Feliciano Chano Fernández Justin Benito Correjo Torrente de Llanto Nos vamos A Veragua Veragua Tierra Bañada por dos mares Sonar Llamamos A la piraña Salustiano Tano Tano Mojica Que nos dice así ¡Aupi! ¡Qué va! ¡Ey! ¡Tarra! ¡Cuándo el verbo! ¡Aplausos! ¡Ay! Oiga a la mujer bonita Lástima que no me quiera ¡Oh! ¡Ay, caray! ¡Ayúda a mi guitarra! Dejar la existencia quiero Para viajar a la gloria Porque esta vida ilusoria Me martiriza el sendero En un pesado madero De la fe y de la creencia Yo cargo mi penitencia Para ganar la batalla Espero que allá no haya Esclavitud y violencia Chilo, por culpa tuya Hemos cantado como quince veces Uno tras el otro y todavía Señor empresario, ¿cómo se siente? Hoy sí, ¿te me ha puesto a cantar? Jamás me falta cantar reggae Guitarra, me voy mañana Mañana me voy con ella ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará contigo? ¿Qué me pasará? Y olvidarte no es podido Compadre Si yo me muero Cuando me van a enterrar No lo quiero ver llorar Yo quiero un verso primero Usted, que es mi compañero Hombre de figura sana Se levantó una mañana Pues no me rece misterio Me lleva al cementerio Al son de la mejorada Pobrecito mi compadre Llevaré a tu velorio Llevaré a tu velorio Tarrantan, Tandia Guisnaldo Que vaya a tocar Osvaldo La música de Victorio Que todos los consultorios Se cierren de esa manera Que hagan una cantadera Entre varios trovadores Esto ocurrirá, señores El día que Lili se muera ¡Apa! ¡Eh, Francisco! ¿Por dónde sacamos ese carro ahora ahí? ¡Ay, amor! A los muchachos de los uniformes Se nos ayudan ahí un poquito A sacar ese carro A todos mis seguidores Les queda la grabación Dentro de su corazón De las décimas y flores Dicen los espectadores Aquel que me conocía La mejorana bravía Van a llevarse en la mente Aquí descansa eternamente El guardián de la baella ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ay, maurena! ¡Ay, que la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! Las campanas de la iglesia Las campanas de la iglesia Muy tristes repicarán Porque nos falta el guardián Que todo el mundo lo aprecia Y yo ahí sin palabras necia Yo le digo a este varón Si Dios lleno de pasión Mata a este hombre cabal Iremos a Cambutal De Churu y Vea y Procesión ¡Oh! Su majestad No salga a la calle sola Si no tiene compañero ¡Oh! El guardián de la bahía Se marcha Chilo Castillo Otro trovador de brillo Que va a seguir la poesía Eso no es mentiras mías Sino que hablando temprano Les menciono a Compatano Un tremendo trovador Estoy seguro Que el folclor Va a quedar en buenas manos ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Lily! Y Salustiano Y Salustiano Lili Y Salustiano Llegaron Hasta Cocle Al pueblo De Churubé Con sus versos Puro y sano Pero le digo Mi hermano Al verlos entusiasmados Que dejemos El chantonglao Y alegremos Esa barra Y suéneme Las guitarras En un gallino Picao 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 En el gallino Picao Desde el rancho La Cadima De Churubé De Natá Fiesta Del licenciado Alberto Arrocha Rancho Cadima En Churubé Le corresponde iniciar Inmediatamente En la controversia En el contrapunto En el gallino Picao A la piraña De Zona De Zona Don Salustiano Tano Mojica Si yo amaneciera Con mi compañera Si yo amaneciera Junto Con mi compañera Vamos a dejar La muerte Vamos a dejar La muerte Vamos a dejar El llanto Que el trovador De los santos Todavía se encuentra fuerte Contento Me gusta verte En este hermoso concierto Mire lo que digo Es cierto Y aunque de rabia Se rompa Voy a ver Que hace mi compa Aquí en la fiesta De Alberto No me preguntes Por qué No me hables De la muerte Deseándome Aquella suerte Porque te responderé Yo quiero Que sepas que Yo soy un hombre Ligero En la rima Luisetero Y me valgo De la suerte Yo ando buscando la muerte Y pa' matarla yo primero Una cosa le diré Una cosa le diré Que aún Que aún se encuentra fuerte Y ya se encontró la muerte Esta noche El churube Con entusiasmo Y con fe Con entusiasmo Y con fe Con esa rima Barata Yo soy el que lo maltrata No voy a tirarles pompa Es por eso Que mi compa Ni me gana Ni me empata Déjenlo cantar Que me insulte Como quiera Que yo soy la voz ligera Yo le estoy tirando flores Quiero que sepan Autores Que a mí no me eche cuento Que yo soy ese portento No me trate a vasallar Porque te vas a estrellar Con un muro de cemento Agüita Si yo amaneciera Con mi compañera Si yo amaneciera Con mi compañera El guardián de la bahía Que viene de Cambutal Es un gran profesional Cuando canta la poesía Pero decirles que haría Pero decirles que haría Aquí en el recho Radima Usted nunca es la tarima Voy a explicar de antemano Soy mojica sano Y ahora no es que yo voy por encima Mire viejito bailando Mire viejito bailando Es viejo de Cambutal Y esa es una señal Que me estoy embellacando El pueblo Lo está mirando Yo quiero que sepa que Aquí donde usted me ve Parar el cielo complejo Así como estoy de viejo Me veo más nuevo que usted Ella amaneciera Con mi compañera Ella amaneciera junto Con mi compañera Yo respeto a los mayores Yo respeto a los mayores Yo miro hasta los confines Pero solamente vine A cumplir con mis labores Ustedes saben señores Tú vienes de tono sí Por lo mismo yo aprendí Voy a explicarle una vez Por acá en Churubé No me mete miedo a mí Yo te meto miedo a mí Señores es por acá Y si me largo a sonar También yo lo hago así Yo quiero que sepas aquí Que el verso es la melodía Donde está tu planantía Mira que te veo temblando Recuerda que estás topando Con el guardián de la bailea Oh que le pasa al guardián Que ese es Lili Samaniego Y sé que me tiene miedo Que se me combe un Doberman Yo improviso con afán Yo improviso con afán Oh guardián de la bahía No me cantes tontería Vamos a empezar la guerra Que estamos en una tierra Que no es ni tuya ni mía Allá tengo a ese señor Le gusta en la cantadera Que él dice que es bellaquera Cuando se habla de folclor ¿Quieres hacerme el favor? Mire, no se me vaya Su cerebro que le estalla Que vamos a salir del Lilo ¿Por qué no llamas al Chilo? Pa' que te tire la toalla Está llamando el señor Está llamando el señor Un tremendo guitarrista Que se encuentra aquí en la pista Dándole vida al folclor Yo soy improvisador Yo mantengo mi renombre Espero que no te asombres Soy un cholo zonaeño Sabrás yo no estoy santeño Para estar llamando, hombre Santeño si soy, señores En toda la geografía Y no ha habido todavía Quien me iguale de cantores Ya me retiro de al bares Con el micrófono, hermano Adiosito, mi paisano Para decir por favor Al público espectador Y un aplauso para tanto Mil gracias por aplaudir Mil gracias por aplaudir Esta noche en Churube Porque he cantado con fe Y algo les voy a decir También les voy a pedir En este precioso día Porque en cuanto a la poesía Si una alegría yo les causo Les pido un gran fuerte aplauso Al guardián de la bahía ¡Ey! Ahora vamos a bailar plena ¡Vamos, ven! ¡Qué bien! ¡Salustiano! 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 ¡Dámonos en!